Que sos eléctrica, porque todo lo que tocas lo cargas. Dicen que sos eléctrica, porque todo lo que tocas lo cargas. Vos sos una cargada, ¿qué es esto? Mirá lo que sos, todo sos una cargada. Eso que parece una cargada, tu carita, esa nariz... No salpiqué. No, yo no salpiqué. Bueno, no me cargué, ¿qué cargada? Estaba cantando un tema muy popular, pero vos me cargame. Mirá, ya me estás cargando con los ojitos. Y hoy que venía dispuesto, mirá, para decirte cosas maravillosas, porque te viene un aviso de televisión que me conmovió. Realmente vos sabés que me conmovés, te veo en el aviso y me conmuevo. Pero estás loco, ¿cómo viene un aviso de televisión? Si yo no hice el aviso... Bueno, ese aviso que pasa es un señor mayor, canoso, y vos lo mirás, arrobada, así le decís. Cada vez que lo veo me excita. No sé si la pinta o la guita. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La manito, mirá con la manito, pará. Bueno, hagámosla... No, viejita, hagámosla pasa. Sin embargo, ¿sabés qué? ¿Qué? Hay algo que me excita de vos. ¿En serio? Sí. ¿Qué es? Tu perfume. Bueno. ¿Qué perfume usás? Lavanda. Fíjate que me parece que se te murió un músico. ¿Cómo se ve que sos del arroyo, eh? Sos bien del juego a vos, eh ¿Cómo que no me mirás? Tengo que aprovechar Es guarana Voy a hablar con el director No vas a ningún lado Pero si será guarana No vas a ningún lado ¿Tienes ilusiones de pasar algún día? Sí, tengo que pasar un día, me tienes que atender No, pero olvidás, eso ya Habla con aquel, que es el único que te entiende El único que te banca Conmigo no, guasa, eh ¿Cómo guasa? ¿Cómo guasa? A ver si te rajo a vos también de acá, eh Ah, qué fina, te rajo a vos también, eh Yo te la conguasa A ver si quieren estar sentados ahí Anda, sentate Qué guarana Dicen que sos eléctrica Que todo lo que tocas, lo cargas ¡Ah! Dicen que sos eléctrica Y todo lo que tocas, lo cargas ¡Ah! Perdón Sí, me salpicó, sí, sí Tengo un poco más de cuidado Tengo un poco más de cuidado Cuando uno habla con la gente tan cerca Nos puede sacar la lengua De la manera que nos ha acotado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, práctico! Bueno, siéntese, siéntese Siéntese Bueno, veo que se ha dado cuenta por fin Y asume la edad que tiene Me parece muy bien ¿Cómo? Me asume Me parece muy bien que asuma la edad que tiene Es un geronte usted No, no, yo no soy un geronte, eh Geronte será nuestro Yo ando muy bien con... Anda muy bien y anda con un bastón allí, rengueando ¿Qué le pasa? Ah, no, esto es porque es un accidente deportivo ¿Un accidente deportivo? ¿Jugando a las bochas en la plaza con los jubilados? Se desgarró Está muy gracioso, muy... Dicharachero lo noto, eh ¡Hombre! Pues no, señor ¿Qué le pasó? Me he desgarrado un poco la pierna jugando al tenis ¿Se desgarró esta pierna? Así es ¿Usted no sabe lo que duele esto? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡No digo que me desgarré, no me golpeé! No, no, pero digo que no sabe lo que duele esto Realmente ¡Ay, claro que me duele! Es un dolor muy profundo, sí Así que jugando al tenis Usted, voy a terminar por creer Mire cómo... Mire que se va a la huella Ah, llevo una ramita de eucalipto Voy a terminar por creer, como le decía a Borges Que juega bien al tenis usted Bueno, no sé si bien Me defiendo bastante, ¿no? Bueno, sea modesto Juega bien No dígame Si juega bien, dígame juega Juego bien Bueno, juego bien, sí Bueno, así me gusta, muy bien ¿Usted juega al tenis también? Sí, yo juego, sí Yo, modestamente La devuelvo Como se dice en la jerga tenística La devuelvo, que no soy un gran jugador Ah, usted, como un frontón que devuelve todo Sí, sí Lindo para jugar atrás, usted, ¿eh? Claro, sí Me gusta jugar dos Así es Y con el tejarro ¿Eh? Me he desgarrado ¿Le parece? Ustedes, yo no sé ¿Sabe por qué? Porque lo dice Porque el precalentamiento Hubiera hecho el precalentamiento Necesario para antes de jugar Pero empecé a jugar en frío, obvio Y lo que no hay que hacer No hay que calentar Ya después de los 30 años hay que... Claro, hay que calentar De calentar un poquito el cuerpo para... Pero no me digas que usted no se calienta No, sí Pero esta vuelta fue en frío Bueno, pero no lo haga en frío Porque en frío pasa de estas cosas Que se llega a desgarrar Pero ¿por qué tanto le llama la atención De que yo me haya desgarrado jugando al tenis? Y dígame una cosa ¿Qué fue? ¿Single o doble? En un doble Igual, igual Que lo que le pasó al señor presidente Este fin de semana Se desgarró jugando al tenis No me digas que don Alfonsín se desgarró Sí, jugando al tenis un doble Precisamente se desgarró Pero no lo ha visto en los diarios En la televisión No, no, yo no veo televisión ¿Por qué no ve televisión? No, no, no Estoy para cosas superiores La televisión es una cosa... Ah, bueno, pero salió en televisión Y en los diarios No me digas ¿Así que se desgarró nuestro presidente? Claro que sí Bueno, ¿saben qué? Me llama la atención Nunca lo había visto Así que juega al tenis ¿Juega al tenis? Dice que juega muy bien, ¿eh? Sí Bueno, se habrá desgarrado seguramente También por no hacer el precalentamiento Que hay que hacer Que el tenista tiene que hacer Sí, sí, sí Así que juega al presidente Sí, sí, sí ¿Sabe que me gustaría desafiarlo? ¿Cómo? ¿Usted juega bien? Bueno, yo... ¿Usted juega bien al fondo? ¿No? Atrás juega y devuelve la pelota bien Sí Como Salomón que era un... No tanto como Salomón Bueno, no tanto como Salomón Pero digo que es un devolvedor Sí, sí, sí Yo juego bien en la red Sí Lo podríamos desafiar al presidente Me parece una falta de respeto ¿Cómo vamos a desafiar? ¿Por qué una falta de respeto Invitarle al señor presidente A jugar un partido de tenis? ¿Acaso juega con Gorbachó? Con Rivas Juega con amigos, me imagino ¿No? ¿Con quién crees que juega el señor presidente? Sí, claro ¿Usted le parece? ¿Me permite? Un segundo Señor presidente Levanta la cabeza Cuando se cure de su desgarro Y yo del mío Con mucho gusto Si usted quiere Puede ser en su casa Digamos la quinta Que va a ser cómoda Supongo yo O si no Abajo la autopista Un amigo mío Claro que tiene la gente Que siempre nos presta Bueno Podemos hacer un partido El gordo y yo Contra a quien usted elija De compañero El que pierde paga la sal Él vino los dos Pues ya me dio el vino De por medio No, pero bueno ¿Qué le parece el desafío? Vea si nos contesta Bueno, esperemos que nos conteste Sí Sería divertido un partido Con el presidente Yo te he jugado con gente importante Importante Bueno Al He jugado con muchas personas Hace poco Cuando estuve acá la última vez Jugué con Vila Le gané dos partidos No me curas que le ganó A Vila Sí, le gané Al tenis le ganó No, ¿qué al tenis? Al tenis me mata Al trunco le gané Bueno, ya empezamos Gran jugador Al trunco soy yo ¿Qué, qué, 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 qué? Nananananananananananananananananananananananananananana ¡Ey! ¿Qué supongo eso, eh? ¡Ay, no, no! Oye, que usted tiene la mano chasada Bueno, ahora Supongo que Va a hacer una pausa con los deportes Porque no va a poder jugar así desgarrado Y no, ¿cómo voy a jugar así, mi loco? Pienso que lo va a aprovechar Para cultivarse Por ejemplo Por ejemplo, lo que puede hacer Es ir al cine ¿Al cine, sí? Sí Justamente ayer Se estrenó una película nacional Los Insomnes Insomnes Y ahora Gambive Puede ir a ver cine nacional Ahí tiene No, no, no Veo poco cine nacional yo Pero oiga, ¿usted me quiere volver, no? Por la semana pasada Por la semana pasada Me hablaba de la película del Rey Le hizo el palequírico Que había que ver cine argentino Ahora me dice Que no hay que ver cine argentino Yo no digo que no hay que ver cine argentino Pero también hay que emplayarse Que la mente se tiene que ampliar A otros campos intelectuales Cuando yo digo Berman No vale Cuando digo Polaki No vale, vale, los directores argentinos Ahora que yo hablo de los directores argentinos El que dice que no es usted Yo no digo que no Pero también yo estoy en la mente Hay que ver cine En este momento Me gusta el cine francés, por ejemplo ¿El cine francés? Usted sabe que Bueno, los Lumière Los precursores de cine Claro Franceses Claro, y Paté Y Paté Paté de Philly ¿Qué es Philly? El actor, el actor No, no Philly, los grandes actores franceses El Paté de Gansos No, no, Paté, cinema El cinema también Precursores del cine Bueno, así que el cine francés El cine francés ¿Recuerda usted Port de Lila? Sí, sí, sí El muelle de las brumas ¿Por qué? ¿Un brumas? ¿Qué? ¿Un polaco? ¿Por qué? Yo soy extranjero No, no, usted no No, no, vaya para otro lado Ahora, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, hay una película Ahora que les recomiendo Una película francesa ¿Vas a verla? ¿Qué película? Yo, tipo porque ¿Vas a que los estudiantes Cargaban siempre a los profesores? En esta, los profesores Cargan a los estudiantes Al preceptor Al rector La película divertida De profesores Profes, profes Yo pensé que era un drama No, no, qué drama Este es alegre ¿Viste que los franceses Vienen todavía con la guerra del 40? No, no, no Ahora necesitan Pensé que hay alguna cabrón Con... Con Vitor Y entonces acaban Haciendo películas divertidas Caprófes No, bueno, es una comedia La voy a ir a ver La voy a ir a ver Así, así luego comentábamos Hacemos el cimento Así me lavo la cabeza De tanta preocupación ¿Dónde va? ¿Las cataratas niñas? ¿A la hora? ¿Las cataratas ligas? Yo no necesito Ir a ninguna catarata Para lavarme la cabeza Tiene razón Si tenemos Río de la Plata Acá nomás No, pero... Claro ¿Por qué se me enoja? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Grabjs, car! ¿Está el señor director de perovicción? No, no te lo dices tú. No te lo dices tú. Metrais tú. Me puedes ver aquí, me gusta tú. ¡Grabich, quer! ¿Voy a ganar el premio? No te lo dices tú. No te lo dices tú. ¡Voy a la entrada! 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 ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Voy a la entrada! ¡Voy a la entrada! ¿Qué me dijo? ¡Salíó Reyna en Villacrespo! Reina de la Primaventa, pero es que, ¿habrá habido muchas concursantes? No, creo que era ella sola. Pero de todas maneras lo vivía con mucha simpatía, ¿eh? Lo estuvo esperando para invitarlo a comer, para salir junto. Usted le está fallando mucho, la verdad. Ah, no le fallo, pero que tengo tanto compromiso. Sí, pero perdóname, don Álvarez, pero la muchacha... Sí. ...tal mal no está. Yo creo que un momento de pasión, un momento de conversación se podría. Claro, digamos, tipo dos de la mañana, con un par de whisky. Sí, porque no a la una también, ni con medio whisky. Bueno, sentémonos, sentémonos. Sentémosse. ¿Quiere que lo ayude? No, no, está bien. Venga, no, no. ¿Sabe qué? ¿Ahora no puede hacer más o sí? No, es con esta no, por una semana. Por una semana estoy al pelo, ¿eh? Yo me repongo enseguida, me pongo onda, me voy a los decanos, este me hace unos masajes. ¿Usted debe reponerse pronto? Sí, sí, yo me repongo enseguida. ¿Sí? Una, un par de clara de huevo, lo bato, garnacha, se bate bien, rock. ¿Qué tendrá que ver la clara de huevo y la garnacha con el de garro? Perdóname, cuando era chico, su madre, ¿no le daba a usted, este, garnacha con huevo batido? Era porque siempre parecíamos tuberculosos el aspecto, pero yo era un flaquito. Mi vieja siempre quería que yo era un enfermo. Me ponía unas inyecciones, tengo unos buracos. No era sano, era flaco nada más, ¿no ves que sigo siendo flaco? Sí, 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 sigue siendo flaco. Esta petiza de usted veo que no se la puede sacar de encima. No, no, no me la puedo sacar de encima, es una cosa tan rica. ¿Sabe qué me recuerda? A un gatito que yo tenía. No me lo podía sacar de encima. Y que no se podía sacar el gatito, de la... No, no, ¿qué, qué, qué? ¡Gatito, un gatito, un animal! Un mijito, un miau, un gato. Pensé que me hablaba de lo que el vulgo dice. No, 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 un gato de la familia Pelina, de la familia de los leones. Ahora no tengo más nada, la familia de los leones, bueno. Entonces tenía un gatito que yo siempre... Un día entró a casa, no sé por qué razón, entró y ahí se acomodó. Como yo tengo un... en el living tengo una chimenea y al gato le gusta el calor, el rum rum, me agrañaba, me hacía piso en los rincones a mí. Y ahí me gusta más el perro, ¿no? Entonces agarré al gato un día y lo sacó a la puerta, después era miau, andá a otra casa, que le gusten los gatos. Cerré la puertita, al minuto estaba dentro de una ventana, se coló. Lo volví a sacar porque me molestaba. A mí no me gusta el gato, me da un poco de alergia, tengo a la pelambrera del gato. Sí. A la pelambrera del gato, ¿no? Sí, sí, lo he entendido. Lo sacaba y el gato siempre se me metía. ¿Qué gato? No sabes lo cansado que me metía. Hasta que un día me cansé, lo metí dentro de una bolsa, lo llevé a cuatro cuadras y ahí lo dejé. Pero andá, gato. Volví y estaba el gatito esperándome. Miau, miau. ¿Qué gato cabezado? Cabeza dura, pero se habían cariñado con la casa, no conmigo. Y se ve que no lo tratarían bien. No, yo no lo trataba bien. No lo quería, lo volví a seis kilómetros, por el Bajo Flores. Sí. Ahí, miré, palo, lo largué y, bing, me vine para casa. Al minuto estaba nuevo en casa. Miau, miau. Lo increíble. Porque tiene un olfato, tiene un radar en la cabeza. Estos gatos, en el bigote, no sé dónde, vuelven siempre. No hay forma de sacárselo encima. Entonces un día agarré, lo metí en una bolsa, agarré la otra y dije, sí, pues vas a hacer piola conmigo. Este es más inteligente que yo. El ser humano que piensa, razona, razociña. El ser humano, el ser humano es un ser humano. ¿Esto se le acaba de ocurrir de quién? A mí, de estas cosas se me ocurren de golpe. ¿Me lo puede repetir? El ser humano es un ser humano. Y usted es un salame. ¿Cómo me va a hacer? Quiere que le diga un salame, usted es un salame. ¿Cómo me va a hacer una reflexión de ese tipo, Borges? No, no estuvo muy bien. No estuvo feliz. Bueno, a veces no son felices. ¿Qué pretenden por el sueldo? Claro, en eso tiene razón. Toda la razón del mundo. Yo sabía que le iba a dar pie para algo. Bueno, agarro el gachito, lo pongo en la bolsa, digo, a este no hago bolsa. Dímelo de ver. Y agarré la ruta para pilar. Para pilar. Ahí, ahí en un camino de tierra doblé a la derecha. Ahora he hecho unos 20 kilómetros por atrás, unas quintas. Ya empecé a ver este girasoles, empecé a ver sorgo, frutales que no conozco. Doblé una lagura, agarré una canoa, me subí con el gato en la bolsa en la canoa, remé como dos o tres kilómetros. Apareció en un bosque, agarré un camino de cabra, seguí el camino de cabra, hasta el final de un bosque inmenso. Abrí la bolsa y ahí el gato. No, menos mal que se lo puedo sacar de encima. No, menos mal que estaba el gato, si no, no vuelvo a casa. Me había perdido completamente. Menos mal que tiene el radar el gato, ¿no? Terrible. ¿Por qué este tipo de cosas que me cuentan? Me parece que se burla de mí. No me burlo de usted. Yo soy un espíritu muy sensible. ¿Sensible? Cuando usted hablaba mal de los gatos recién, porque no le gustan los gatos, yo respeto lo suyo. A mí sí me gustan los gatos. Y es más, yo tengo en casa un gato. Angora de un... No, de pelús. Un gatito de pelús. ¿De pelús? Sí, porque yo cuando, en mi época de estudiante, vivía en una pensión. Y compartía la habitación, porque uno no tiene mucho dinero, yo... Entonces compartía la habitación con un muchacho. Peruano. Ramón. ¿Se acuerda el nombre? Ramón. ¿Cómo no? Esas cosas no se pueden olvidar. Son cosas de la juventud que quedan grabadas. O sea, no le digo a fuego, pero que quedan muy grabadas. Nos queríamos tanto con este muchacho. Sí, éramos tantos. Me cantaba, como era peruano, me cantaba el vals, ese... La flor de la canela. Déjame que te cante, mi bello. Déjame que te diga la gloria del sueño y la memoria. Déjame. No, pero mire eso, mire esto. ¿Qué pasó? Te dieron un mordiscón. ¿Qué? Le robaron una cacetera. Y usted, y usted nos enjuicia a nosotros y sale a la calle así. Es una vergüenza, es una vergüenza, sí, es una vergüenza. Lo de ustedes dos ya prácticamente es oficial. ¿Qué? Qué guaray. Qué guasa también es. Álvarez, señor Álvarez. Llamaron de Canal 9 para usted. ¿Y qué querían? Quieren que aporte nuevas ideas para un teleteatro que compita con Buscavidas. Con Buscavidas. Bueno, está bien, dígale que en un par de horas yo los voy a llevar. Muy bien, señor Álvarez. Ahí, efectivo. Como te racaso. ¿A quién está, señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me acaba de mal estado, me viene a pagar molestado, o sea que me alcanza. No me acuerdo cuando me había desgarrado, o sea que me olvidé. Por cómo lo veo caminar, me parece que se desgarró a las dos, ¿eh? Seguramente, y no me di cuenta. Ustedes han sido los gemelos. ¿Qué pasa, Álvarez? ¿Qué pasa, don Álvarez? Estoy preocupado, tengo que buscar un programa para competir con Buscavidas, hombre. ¿Y usted es el protagonista? Claro que sí, yo sería. ¿Quién bebe Buscavida? Póngale... Buscachanchos. No.